Con relación a los hechos ocurridos en la carretera Tlaquilpa hasta Singa, donde lamentablemente perdieran la vida dos elementos de la policía estatal. La SSP precisa que dichos acontecimientos se registraron tras una riña entre los efectivos. Asimismo, un efectivo estatal resultó herido y se encuentra bajo atención médica, uno más fue detenido y puesto a disposición de la FGE, a fin de que se esclarezcan los hechos, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP realiza las investigaciones conducentes. Versión, la mañana de este martes 24 de agosto dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública SSP del estado de Veracruz, murieron durante una riña en la carretera Tlaquilpa hasta Singa. Al principio se informó que ambos habían sido víctimas de un ataque por un comando, más tarde se confirmó que se trató de una pelea entre los elementos. En la escena del crimen se encontraron varios casquillos de arma de fuego de alto calibre y los cuerpos tirados en el piso. Por lo que realizaron las fotografías correspondientes y finalmente ordenaron el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron enviados al CEMEFO de la colonia Francisco Ferrer Guardia de Orizaba.